Soy Tomás Ezeleman, la de Máster de Londres, la verdad estoy muy contento, vengo malado porque gané la final, me toco en una zona muy complicada y debuto con San Enrique, un viejo conocido, muy correcto. ¿Qué hay para decir, señores? ¿Está campeón, finalista, semifinalista? ¿Hasta dónde llegamos? Vengo con todo y me tengo mucha fe, la verdad. Pero voy por todo, hasta la final no paro. Así me gusta, bueno, felicitaciones a divertirse, vamos.